Sí, bueno, la fetisa se hizo todo bien, para bien, de partida, alargó bien, todo rió bien, lo hizo todo fácil, gracias a Dios. ¿Para qué le queda esta carrera? Para todo el grupo, de recobo, tuve el corralón, Tino, bueno, todos los que compartimos este proyecto, muy agradecido con el señor Balsa por confiar en nosotros, esperemos darle más satisfacción en lo que son sus grandes animales, y bueno, y a la familia que hoy se quedó en casa y bueno, no puede estar conmigo.